Sí, preguntarle, aprovechando más allá de esta polémica que tiene que ver con el pago, ¿cuál es la evaluación que hace de la gestión de Alberto Fernández en términos económicos? ¿Y cuáles cree que van a ser las salidas después de la pandemia en una situación económica tan complicada? Mire, en estos días, ayer, hoy, se está cumpliendo un año del triunfo de Alberto Fernández en las PASO sobre el presidente Macri. El presidente Macri, que como todos sabemos, es un muchacho que no estaba preparado, casi un vago, porque todos sabemos que no ha trabajado, y casi un ignorante, porque todos sabemos cómo se había formado el ex presidente Macri. Comparado contra esa situación de hace un año atrás, estamos peor. Bueno, ¿por qué? Porque estamos peor. Déficit fiscal es superior, el déficit del sector externo es peor, la pobreza aumentó y la desocupación aumentó y podemos seguir. El deterioro productivo, etcétera, etcétera. Ya con esos cuatro indicadores me parece que es suficiente para decirle por qué hace un año atrás estamos peor. A pesar que estamos comparando casi con un vago e ignorante como el presidente Macri. ¿Y en cuanto a las condiciones personales del presidente para gobernar, cómo lo ve? Mire, yo evalúo su política. Lo que yo le aconsejo es que descanse un poco más, pero bueno, él sabrá. Yo lo veo un tanto cansado. Lo dije en su momento, no era necesario agarrar un avión, subir a 10.000 metros, ir a Neuquén, estar un día, volver. Parece que el presidente tiene que descansar, pero no. La verdad que yo soy economista. No puedo opinar, eso pregúntenselo a los médicos, yo no puedo opinar sobre su condición física, más allá de lo que puedo decirle a mi hijo cuando veo a mi nieto. Entonces me parece poco serio en un medio masivo como este yo daré esa opinión. No, está bien, yo le... Guillermo... Con respecto a hace un año atrás estamos peor. A pesar de que estamos comparando contra un presidente que tenía que hacer personales ser vago e ignorante como era Macri. Yo le preguntaba que así como usted señala que Macri era vago e ignorante, ¿cómo lo señala Alberto Fernández? Digamos, esa es la idea de la pregunta. Si es vago, no, no, al contrario. No, no. Me parece que tiene que descansar. Está bien. Y en algunos temas me parece que sí, claramente. De economía no sabe, pero para eso debería tener un equipo. ¿Y Guzmán? Y no debe cometer los errores como cometió un Vicentín. ¿Y Guzmán cree que sabe de economía, Moreno? ¿Y el ministro Guzmán cree que sabe de economía? Mire, el problema no es porque el título de economista no lo ganan todos cuando usamos la materia. Alguna facultad con 40 materias, otra con 30 y pico, en fin. Después había viejos profesores de economía, uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, como Milton Friedman, yo no estoy de acuerdo, pero tenía alguna frase Friedman que decía, para saber algo de economía, algo, ¿eh? Bueno, 15 años de graduado. Entonces esto es como ser periodista. No es lo mismo un periodista que tiene dos meses o tres meses de práctica profesional que cuando tiene 15, 20, 30 años de periodista. Bien, la experiencia enseña mucho y en economía no hay duda. Porque vos aprendés a vender cuando no te compran. Y empezás a ser un buen cobrador cuando no te pagan. No al revés. Cuando vos te compran todo el tiempo, vos aprendés a vender cuando no te compran. Y eso es la experiencia en la economía fundamental. Por eso hay que hacer el caminito. Vos no entras de gerente general en una compañía, ni mientras recibís algo que seas el hijo del dueño, y sería un error del dueño. Hacés el caminito. Entrás por el depósito, tenés la relación con los vendedores. Vas a la calle, atendés a los proveedores. Y de a poquito va llegando a la dirección de la compañía. Bueno, para ser ministro de Economía es lo mismo. En un reportaje el ministro Guzmán dijo, lo conoce. Ekean lo conoce, a Pagani lo conoce. Conoce a Poyano, conoce a Barrio Neu. Y decía, no, no, no. Bueno, es muy difícil. Si vos no conocés los empresarios y los dirigentes sindicales de la Argentina relevantes, y has tomado el café, y los has visto, y has leído sus declaraciones, que puedas interactuar para llevar el barco de la economía al buen cuarto. Bueno, esa es mi respuesta. Después, obviamente, que es un profesional que desarrolló correctamente la currícula. Ahora, entre que te den el título y salgas a la cancha a jugar, y sepas, es la vida. Es cómo manejar un camión. No es lo mismo que te subas por primera vez al camión que tengas 30 años de camionero. Bueno, en todas las profesiones pasa lo mismo. Guillermo, muchas gracias. Que le vaya a usted muy bien. Muchas gracias. Y gracias por la aclaración de lo anterior. Me parece que, bueno, uno está sometido como dirigente público a que pasen estas cosas. Pero yo le solicito que se escuche toda la declaración. Ya tuvo como 130.000 reproducciones esa declaración. Y no hay esa repercusión ni siquiera de nuestros compañeros en Córdoba. Con lo cual, claramente lo que han hecho, han cortado y pegado para tratar de finalizar este hecho. Así que le agradezco enormemente la declaración y a disposición, como siempre. Por favor, muchas gracias a usted. Hasta luego.